¡Suscríbete al canal! Y estuve investigando un poco si era cierto o no Pero es que New York a sus 54 años de edad lanzó tremenda bomba en redes sociales amigos Pues se comprometió, ya se comprometió con su novio Juan Vidal de 45 años Y obviamente causó todo tipo de reacciones en redes sociales Nadie se lo esperaba amigos, nadie se lo esperaba La verdad a mi me sorprendió porque pues después del compromiso anteriormente que había tenido New York Pues muchos mencionaban que New York iba a esperarse un poco, etc Pero ya vimos que no Y esto lo dio a conocer en Despierta América Donde dieron a conocer esta noticia de New York y Juan Vidal Que se comprometieron en Machu Picchu, Perú Por lo que están mencionando que planean casarse antes de que termine este año 2022 Una noticia impresionante, por ejemplo entre los comentarios que veo, que veo en redes sociales Es a ver, a ver, vamos a ver Una persona dice Wow, me encantan como pareja porque tienen química Otra persona dice Ya espero a los meses cuando se dejen Como ya es costumbre de New York Pone, ¿no? Pues otra palabra pero no la voy a decir Y otra mencionó Pero ya le pagó el préstamo a Cynthia Clipbot Mientras que otra persona dijo Dios los crió y Dios los juntó Va a durar el mismo tiempo que se conocieron en el escándalo de 2023 Unos comentarios bastante divididos Hay personas que por ejemplo Que si apoyan la relación La primera persona estuvo apoyando la relación A muchos les gusta esta relación Yo lo que puedo opinar es que sean felices No me voy a meter en su vida No voy a estar opinando Solamente felicitarlos Espero que realmente sean muy felices Me gustaría que ver que duren muchísimo tiempo Y no estar como diciendo así como mala onda, ¿no? Tirarle la buena vibra New York a tirarle buena vibra Ojalá que realmente Juan y New York estén mucho tiempo juntos A mí me gustaría ver eso Y como te digo No me gustaría estarme metiendo que Ay, es que no, es que sí, es que no, 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 no Es su vida Es su decisión Totalmente su decisión Muchas felicidades a esta nueva pareja Bueno, no es nueva pareja Pero a los comprometidos, ¿no? New York y Juanito Muchas felicidades Muchas felicidades Que le vengan bendiciones Que venga un mini Juanito Un mini New Yorko Pero bueno Dime lo que opinas ¿Te gusta esta pareja? ¿No te gusta esta pareja? ¿Te sorprendió o no te sorprendió? A mí sí me sorprendió La verdad No lo esperaba No lo esperaba O sea, tiene poquito lo de casa de los famosos Realmente juntos Tienen poquito ya viviendo Pero bueno Vemos a una New Yorka Muy decidida Ya después Estaremos sabiendo Cómo estuvo El tema de Quién le pidió a quién Cómo estuvo Cuándo Cómo El anillo Todo eso, ¿vale? Me despido Yo soy Roger Nos vemos en un próximo video Gracias por tu apoyo Y muchas gracias por suscribirse Obviamente Me despido Cuídate mucho Y nos vemos en un próximo video ¿Vale? Cuídate mucho Bye bye